Chulete gringo, trabe pa' poner a to' trao, baila y meña y goza, pensé al que ahorro Me siento en cualquier ritmo y te mami porque tú te ves bien buena Oye, esta nueva Solo el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el que tú estás de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien, bien En tu bikini te ves bien, bien, bien En tu minifalda te ves bien, bien, bien En ropa cortada te ves bien, bien, bien En tu maquillaje te ves bien, bien Solo el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el que tú estás de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien, bien En la palameña se ven bien, bien Mexicana se ven bien, bien Venezolana se ven bien, bien Todas las latinas se ven bien, bien Las colombianas se ven bien, bien Menea pa' arriba, menea pa' abajo O-o-o, oíste eso mami Menea pa' arriba, cintura, maquillaje, como a nunca la peleado Menea pa' arriba, menea pa' abajo Pa' arriba Menea pa' arriba, cintura, maquillaje, como a nunca la peleado So desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el que tú estás de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien So por tu labio, encima de mi labio, mami So por tu pecho, encima de mi pecho, mami So por tu cuerpo, encima de mi cuerpo, mami Abre tus brazos y abrazo me duro, mami Amame, 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 mami Tu amor a mí me da apetito Como chupando un caramelito No me trates como un peladito Solo el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Oíste eso mami Menea pa' arriba Venida pa' abajo La luz arriba, cintura, mami Como nunca la de llano Pa' arriba Venida pa' arriba Venida pa' abajo Ahí La luz arriba, cintura, mami Como nunca la de llano Soy desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Entre las flores Prefiero la rosa, mami Todos los planetas Prefiero la tierra, mami Todos los signos Prefiero la cruza, mami Todas mis mujeres Yo te amo, es a ti, soy mami Y por ti, señor me voy a morir Y por ti, como yo voy a vivir sin ti No puedo seguir sin ti Y sin ti, me voy a morir sin ti Soy desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, 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 bien Alisa M se ve bien, bien Francheca se ve bien, bien Marianela ella se ve bien, bien Se le acusa y ella se ve bien, bien Eso desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Oye, mami, mira ese cuerpo Solo desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien El día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien El viajado de tu ropa y ella que estás a Perú Buscándome una chica más bonita que tú Y a las flores no florece como hasta florecía Y tu novio no te quiere con más, eso te quería Eso desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien, bien En tu bikini te ves bien, 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 bien Tu minifalda te ves bien, bien, bien Ropa cortada te ves bien, bien, bien Tu maquillaje te ves bien, bien Eso desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien Desde el día que tú saliste de la casa de tu mamá Hoy hasta la mano tú te ves bien, bien, bien Mira toda la ipa con esa figura de sirena Me mira pa' abajo A ti me gusta, si me gusta Me mira pa' arriba, me mira como nunca la vellaba Me mira pa' arriba, me mira pa' abajo Me mira pa' arriba, me mira como nunca la vellaba